...los hermanos González y el internacional sonido Transmetal. Bueno, pues damas y caballeros, estamos listos ya, hoy, por supuesto, una transmisión más, en vivo y a todos, aquí, en Arrancón, Puebla, los hermanos González. Bueno, pues vamos a iniciar rapidísimo con este programa, hoy, porque traemos bastantes, bastantes estrenos para toda esa gente bonita que, bueno, nos sigue y persigue la huella de los hermanos González, sonido Transmetal. Vamos a iniciar hoy. Andele con sabor, estamos iniciando, el tema se llama Cal y Arena, música ecuatoriana. Así es como estamos iniciando, Saltsalito Vix, óyelo. Estaba sonido Bongo, la gente de Tlaxcala, René Hernández, sonido Magnato, y sepan sonidos hoy, la gente de Tlaxcala. Y sepan sonidos hoy, la gente de Tlaxcala, que no hay, mujericita buena, que no hay, mujericita buena. Una raza loca, es Spidey, Pantera, el Peludo, el Bola, el Shocker, ese Shaggy Pitufo, Pippo, ese Sureño, el Chester, el Queen, ese Pachuco Gasper, el Nigris, el Canalito, el Yankee, hasta el cielo, 100% de las ruedas. Y sepan sonidos hoy, la gente de Tlaxcala, que no hay, mujericita buena, que no hay, mujericita buena. Mujericita buena, que no hay, mujericita buena, que no hay, mujericita buena. Mujericita buena, que no hay, mujericita buena. Mujericita buena, que no hay, mujericita buena. No hay, mujericita buena. Tranquilo, carnaval latino. Cuando hay, mujericita buena. Vamos como sobra. Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera 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 ¡Ah, mujerita buena! 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 Los hermanos González y el internacional sonido transmetal. ¡Ah, mujerita buena! ¡Ah, mujerita buena! ¡Ah, mujerita buena! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Sonido... La Habana... La Habana... Sonido... 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 Díaz y Maite. Bienvenidos a todos. Díaz. 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 Padrino Transmeta. Llegamos a la cabina para... ...que nos mates con bendiciones. Somos San Juanitos de la 27. Y te apoyamos. Por este corazón. A este Spidey. Cantera. Peludo. Ezebola. Shockey. Shagui. Y tubo. Pimpo. Ezebachusco. Y negris. Chicano. Sureño. Y mi canalito. Jackie. Hasta el cielo. Que descanses más. Hoy y siempre. Tus cartulitos. Juanitos de la 27. Una roca. Hoy con tu padrino. Los hermanos González. ¿Qué tal? ¡Sinza! 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 Con vos santísimo gusto hoy En esta bonita traducción Bueno, pues vamos a continuar adelante Hoy en este momento un programa de observar A toda la gente que nos sigue y persigue la huella de los hermanos Y nos sale, sale, sonido, transmitan Continuamos Los hermanos González Ándele señor, el tema, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, el primer, el primer amor Los hermanos González Para Isla Romero Voice Musical Échenle sol Vamos con sol Para Pepe, Luis, Coe, Elia Todos los pinturos salcelos El primer amor Triste recuerdo Vamos con sol Vamos con sol Bienvenidos Bienvenidos a vos 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 Con sol Es una ilusión, el primer amor ¡Suscríbete al canal! 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 Los hermanos González Dance Metal Bueno mis amigos Soy Música presencial Los hermanos González Dance Metal Por supuesto A través de la frecuencia que se conecta La RACONA Puebla Join Together With the moon of the galaxy Father and Son Queremos invitar a la guerra A la guerra que nos pregunta que próximamente Donde tocamos Próximo sábado 13 Colonia Con salvo Sí señor Próximo 21 Nos vemos en la fiesta anual En el barrio del rayito Con mi amigo Luis Aguilar Y próximo 27 de agosto Nos vemos Y Bonaví La flor Nada menos Nada más En el aniversario En el sonido chanegro Confirmando la presencia De los hermanos González Bueno pues vamos a continuar Hoy en este bonito programa Señor En esta subversión Vamos a seguir adelante Y vamos a seguir adelante Nada menos Algo De la Fuerza T Andele señores Con este tema Queremos saludar A Jorge Y Paco Toski Algo De la Fuerza T Grupo 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 Y sonido Los hermanos González Los hermanos González Allá Allá Para los Para los Oye que Sonido Sonido carnaval Latino El auténtico Discomovic Silver El salserito Mito Rasunido Mito 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 Toda la gente De la resurrección Parece Tino Malditos Killers De la Rusia 100% Transmedal Cumbias 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 Los hermanos González Y dice Parrino Transmedal Llegamos En la autocabina Para que nos den la bienvenida Somos Transmediales Del Corazón Bienvenidos hoy San Juanito 47 Una raza loca Es el Spice Peludo Gasper Puta Chamacón Whitty Chester Es el Pantera Shaggy Es el Sapo Bitubo Bachuco Negri Es el Chicano Zureño Y mi carnalito Yanqui Hasta el cielo Vamos con el show Un por ciento Un por ciento Un por ciento Un por ciento Uno, dos, tres Ya presentes Con todos Pequeños Huepa Huepa Lupita Huepa Y su amor Javier Llega Galaxi Galaxi Se come galletas Sonido 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 Los hermanos González Báilale, báilale Con quién Los hermanos González Vaya con sol Para la gente Y escúchate Cumbia, 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 cumbia En el caballero de la noche Arturo González Bienvenidos a los hermanos González Bueno mis amigos, amigos Vamos a seguir adelante hoy en esta bonita transmisión Aquí en Arracona Puebla, sí señor Y bueno, vamos a continuar y enviar a la generación el siguiente número Para saludar al menos nada más al ingeniero Víctor Rosete Y este es un éxito más De los hermanos González Y sonido transmeta Con la fama de Rosete Andele señor, vamos a escuchar al ingeniero Víctor Rosete Grupo de la fama de Rosete Nada menos nada más La música de Puebla para el mundo Y este es un éxito más De los hermanos González Y sonido transmeta Con la fama de Rosete ¡Vamos González! Como siempre Como siempre Pepe Todos los pitulos al celos Apoyando a los hermanos González Arturo, Manuel, Charito, Benz Y mi hermano Alejandro González Hasta Minnesota, Estados Unidos Todos desde Querétaro, Gracia Este famoso González Y todos los hermanos La te pago, la te pago, la te pago ¡Gózalo, mami! ¿Con quién? ¿Con quién? Con la fama Para Gritito, un besito Andrés Vamos con Saúl No te traje una banda Porque no la pude hacer No te traje toda mi banda Para que la puedas conocer Es Spidey Uda, Uda, Chamaco Uy, Uy, Chasco Pantera Es de Chagui Bola, Bola, Sapo Pitufo Es el Pachuco Negri Chicano Sureño Y todos los que faltaron Juanitos 27 Pura raza loca ¡Muy loca! San Juanito La Quintachinco Tieto La gente de Guerrero Hoy y siempre Hoy y siempre los hermanos González Es Spidey Para mi género de Concinco de Mayer Y Juan Mucitlan Guerrero Estuvimos con un gran San Juanito Por allá Vaya el saludo especial Para la exclusión La Chilaca Y sus tres tifoques Alis Lupita 100% La música de Puebla Para el mundo entero Los hermanos González Esto está sabroso Para Lupita Huepa Y su amor Javier Andele 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 A Hoy la calidad musical, 5 estrellas de Charito México, y los ser humanos con sal. Los ser humanos, con quien, con quien, con la fama, de Rosetti. Estamos haciendo éxitos. Los hermanos González y el Internacional Sonido Transmetal. Bueno, mis amigos, estamos aquí, con buenísimo gusto. Como siempre, la presencia y la participación de los hermanos González. Haciendo éxitos, haciendo éxitos y energías a Ciudad de Puebla. Bueno, mis amigos, vamos a continuar hoy en este bonito programa. Y la siguiente la vamos a dedicar muy especial para niños sin amor, la gente de San Pachito, Tlaxcala, para Lalo, Adriana, es el Lobo, Rata y el Candela. 100% Transmetal. Lo nuevo de la cumbia. Vámonos con sabor. El tema se llama, se llama, se llama, se llama. Vírgenes del sol. Vamos con el sonido Plama Azul Proyecto X Desde Querétaro Los Pitufos Con mis palinos Sonido Transmedal Los Termano Cosares Apoyo Total Y Chimbos Desde la zona oriente Ciudad de Fuerza Vamos con el sonido Estos son virgen Sol, sol, sol Allá, allá Tienes vecinos para Issa La gente de Atlanta, Georgia La señora presidenta de Sanidad Cien por cien de Brasil Toda la gente que nos sigue a través del Facebook Muchas gracias por su apoyo A los hermanos contales El sonido de San Francisco El sonido de San Francisco Para la pala de San Francisco Desde mi guajal Bienvenidos hoy Ábrele Lama Azul La música La música San Panchito San Panchito Tlaxo Tala Sonido de Corazón La gente de Tatepaco Bienvenidos hoy La gente de Querétaro San Francisco Para Marta Quesada Andené El Internacional Transmetal Amigos Nosotros tenemos el tema Y bueno Estamos haciendo pequeños Los bonos Los bonos Los bonos Porque tenemos Muchos Pero muchos Estrenos Para ustedes Y bueno Vamos a tratar De la gracia A toda la gente Que nos escuche En este programa Vamos a continuar Hoy Hoy Vamos a saludar A César Aquino DJ Fuentes La gente de Florida La Unión Americana Adiós 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 Cumbia 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 Vamos Bienvenidos hoy La gente de Canta City Yo soy el campanero Yo soy el campanero Del grupo sabroso de la colonia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Y en especial para los niños Y en el baile Todo se albó La gente de Zamba Y dos y tres Y puyanguero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor Yo complasto Ya presentes el forney Todos queden contentos Y todos los amados Los dejo un palante Como un mis Cumbia Nueva York Tocando vallenato Y paseo sabanero De regreso en su famoso guerra Y siempre Cospetes rubios Un misionero Tocando Y todos los demás Guadalupanos Tocando Tistiyucas Despaseos Bienvenidos todos Para el mundo entero Si, 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 si No, no, no Oye Desde la música La presencia Y el sol Los hermanos González Los de aquí Únicos y originales Como goza Vicente de Nueva York Esos copes Esos rubios Yo soy el campanero Del grupo sabroso De la colonia Y en todo el mundo entero Ando tocando Mi cumbia sabrosa Un saludo para todas las pitujas Salsera Sabroso Alma Ávila María José José Iris Y Y C C C C C C C C Cuando llene el trinar de mis notas Baile todo San Vicente Querétaro Mi ritmo alegre y puro Y la más pequeñita seguidora de los anillos Museo Vallenato Y por si lo traslena Maseo Sabanero Chico Máster Niño y amor De Semiglo Másteres de Zapano del Mundo Y contentos Y siempre vamos Como un misionero Tocando a la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre vamos Palante como un misionero Tocando a la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero DJ Fuente La gente de Florida O sea, los aquí son la neta, güey Yo sé, aquí no Los hermanos González Estamos haciendo éxitos Give me some more Ladies and gentlemen Without no doubt Speed of the J Bueno mis amigos No soy ¡Vamos a seguir adelante y queremos continuar con la música en este bonito programa, por supuesto! ¡Vamos a saludar a los chicos de la cosquilla! ¡Nos estamos bañando! ¡Crisis Naciones Unidas presentes hoy! ¡Larracona Puebla! ¡Veneno! 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 ¡Ven ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Hoy en la Rancona Puebla, sonido tras letra, los chifracos y los grises, todas las gentes de las Naciones Unidas, ¡Adiós, adiós! Todas las gentes de Nueva York, esos niños, la gente de la Providencia, seguimos siendo tras letra, ¡Adiós, adiós! Tu veneno mortal, ¡Cumbia, cumbia, cumbia! No se te olvide el día sábado, Colonia Gonzalo Bautista. Fue el segundo especial, para toda la banda de Isla Huaca, Nayel, y sus amados, ¡Bienvenidos todos! futbol... ¡Adiós, adiós! ¡Para Julieta, Andrés, andrés, andrés! ¡Suscríbete al canal! Los hermanos González ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya se va Chango! El caballero de la noche Arturo González Tengo más para dedicarse a los miembros y a los niños y niñas Ellos que siguen y persiguen la huella, las huella transmitan Muchas, muchas gracias ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Ándale señor! Vamos a escuchar ese tema para saludar a la gente que se conecta y los invitamos para que el próximo viernes tengamos el tablero totalmente verde ¡Vamos con sol! ¡Solido! ¡Solido! ¡Salserito vivo! ¡Solido vivo! ¡Solido con aval latino! ¡Y los hermanos González! ¡Vienes de ser para las chicas guapas del mundo entero! ¡Solido vivo! 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 Esto está sabroso Hoy para la gente en la cabina central El amigo Topo Un saludo en La Habana Para el señor Andrés del Duche Gracias por el espacio Andrés Para los peques Emanuel, Josué, Partez Y la familia Ramos Los niños niñes de la provincia El Chucky y el Ron Los hermanos González Como cosas no son sin amor Para quienes hablan chido en La Habana Muy buena música Gracias Para mí Estamos esperando la presencia Desde este canal Andrés Esto está sabroso El Chucky y el Ron Buena De la noche Arturo González Bueno mis amigos Seguimos Continuando Y por supuesto Estamos esperando la presencia Del amigo Claudio Celeste Gracias Bueno mis amigos Vamos a Finalizar este bonito programa Gracias por conectarse Nos vemos el próximo martes Tenemos una cita Ustedes y nosotros Próximo día martes A las 6 en punto Estamos ahí caballeros Nosotros somos los mejores del mundo Reverencia Yomo Nos conocemos desde hace tiempo Desde hace mucho tiempo Los hermanos González Aquí en Arracona Puebla Chicharito Mix Los hermanos González Y el Internacional Sonido Transmetal Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!